En Vino Objetivo pensamos que la bodega valenciana Terra Dart es uno de los proyectos de viticultura más interesantes de la comunidad valenciana. Hoy tratamos uno de esos vinos más representativos, Flor de Aillas Rosado, un vino rosado hecho con las mejores uvas de las parcelas más frías en una altura que supera los 900 metros, en pleno Valle de Aillas. Hola, ¿cómo estáis? Nosotros estamos sinceramente eufóricos. Hoy hemos podido salir a la calle, notar el sol sobre nuestra piel, sentir el aire fresco. Bueno, fresco relativamente porque estamos subiendo las temperaturas, pero eso también nos da un subidón anémico tremendo y hemos vuelto a casa con unas ganas impresionantes de beber fruta y de beber frescura y no nos va a defraudar este vino. Estoy convencida. Como estáis viendo, es un vino rosado y con este vino, la verdad es que a mí me da mucha rabia que hay muy mala prensa, que se considera que es un vino que es un subtipo, que no es ni blanco, ni tinto, ni falta que le hace, os diría yo. Este vino, si se elabora bien, si se hace con buena fruta y no con los desechos de lo que no quieres para el vino tinto o con ese poquito de vino blanco que hay por ahí perdido, entonces tampoco sería un rosado, sino que sería un clarete, pero nos estamos metiendo en un berenjenal en el que no voy a seguir. Volvamos a lo que iba. El vino rosado es un vino que se merece respeto, si está bien hecho, como lo hace la bodega a terra edad y también romper otra lanza por el vino valenciano. El vino valenciano no es un vino pesado que realmente me apetece eso cuando sube las temperaturas. Mentira. En el vino valenciano hay frescura, hay altura, que voy a decir. Y si no, ¿y nos ha dado una vuelta al Valle de Aillas? ¿De dónde procede este vino? Entre 800 y 1200 metros de altitud. ¿Qué os parece? Bueno, no me enrollo más, a por el vino que me apetece muchísimo probar. Vayamos. Bueno ya, el color es que apetece. Dios mío, mira qué color más bonito. Frangüesa, con toques de guinda, qué limpieza, qué brillo. Pues a por él, ¿no? Muchísima fruta. No podía ser de otra manera. Pero es curioso, y eso sí que os digo, que destacan mucho las notas cítricas. Aquí el pomelo, manda. Pero por supuesto tenemos unas hambuesas y unas cerezas, todo muy fresco, muy crujiente. Mmm, por favor, qué bien huele. Hierbas aromáticas, de las más dulces. Y el ojo. En el do. Y una ligerísima capa láctea, que por un lado me recuerda a la nube de algodón, pero no tiene esa golosina excesiva, esa cantidad de azúcar tremenda. Pero sí que está ahí. Y otra cosa que empieza a asomar, ya abrimos a ver si luego se confirma o no, es que anuncia un poquito de mineralidad, un poquito de piedra. Ya abrimos luego. A por la boca. Tiene una entrada amplia y realmente sabrosa. El sabor, volvemos otra vez a la misma armonía que tenía en nariz. Tenemos cítricos, del pomelo otra vez, del limón maduro y la fruta roja. En este caso, más que a las frambuesas, yo me voy a las cerezas. Muy en sazón, muy ricas, muy carlosas. Tiene una muy, muy buena acidez. Pero no es una acidez que corte, porque es una acidez muy bien integrada y el tacto en general del vino es muy untuoso y redondeado. Pero sigue siendo fresco. Vamos a ver si eso que nos anunciaba la nariz antes se ha materializado. Os digo que la fruta se mantiene, seguimos teniendo esos cítricos suaves, esa fruta roja maravillosa, toques de fresa incluso. Pero, curioso, diferente, la hierba ya no es tan dulce. Ya me salen cositas un poquito más amargosas. Y esa piedra que decía yo antes que anunciaba, ahora está muy, muy clara. Son los cantos rodados que hay alrededor del río, en los márgenes, incluso debajo del agua. A mí me recuerda muchísimo a esto. Es un vino muy del valle de donde proviene. La verdad es que marca mucho su origen. En boca, repetimos otra vez ese ligero cambio que ha habido en nadie. Y esas notas más amargosas yo me iría muy claramente a una rúcula o a unos canónigos. Le da seriedad al vino, le da más empaque y le da más posibilidades de combinarlo. Porque aunque es un vino que por su fruta y por su frescura está delicioso para beberlo solo. Oiga, que se puede comer muy bien con él. Y yo me lo comería con ahumados, creo que le iría muy bien. Le va muy bien a ensaladas. Estoy pensando ahora mismo en esas ensaladas con texturas que combinan sabores más crujientes, con sabores más dulces, con gajitos de fruta. También esas ensaladas que utilizan pilagres y aceites aromatizados como de frambuesa, con tomillo o con romero. Le iría fenomenalmente bien. Me gustaría muchísimo con pastas, con arroces, de todo tipo. Ahí dejad volar vuestra imaginación. Y también, por supuesto, está muy muy bueno con embutidos y quesos. Tenéis que ir a por él. Ahora mismo está fantástico. ¡Gracias por ver el video!